bienvenidos al gym bion el podcast donde van a aprender y entrenar todo su conocimiento para un mejor desarrollo de su carrera artística en el día de hoy tenemos un invitado bien interesante desde españa jonathan aleph un emprendedor desde muy temprana edad desde los 15 años preséntate jonathan yo soy el canal estoy ubicado en españa efectivamente soy natural de murcia aunque digamos que para darle ese crecimiento a mi carrera hace unos años me mudé a madrid ahora estoy de vuelta en murcia pero bueno me fui a madrid con la intención de hacer contactos y ya para mí creo que lo escalé muy bien gracias a todo el esfuerzo y el trabajo hice muy buenos contactos en la ciudad algo curioso puede ser que todos esos libros por ejemplo que se ven ahí creo que en uno leí una vez en uno de ellos no sé en cuál exactamente pero leí que cuando querías hacer negocios con alguien no tenías que ir a hacerle la oferta ponía el caso de un panadero que quería vender sus panes y su confitería a un hotel concreto por el prestigio que el hotel le podía dar y no conseguía o sea bajaba los precios y mandaba propuestas y nunca recibía respuesta y un mentor le dijo no es que lo estás haciendo mal tienes que saber quién es el que está encargado vale y cuando sepas quién es la persona síguelo en las redes y busca dónde dónde practica sus hobbies bueno resulta que iba a un campo de golf concreto y este dueño de la panadería se apuntó a ese campo de golf hizo amistad con esa persona y a los pocos meses consiguió ese deal consiguió venderle al hotel que llevaba intentando vender un montón de meses y la mayoría de contactos me los dio la noche en madrid salía de noche y bueno pues vas conociendo gente y en la discoteca lógicamente no se cierran los deal pero sí que ya abres la puerta a mañana a ver qué pasa mañana o pasado o dentro de dos meses pero ahí inicia una relación digamos más cercana un punto interesante ok te fuiste entrenando con el tema de socializar y conseguir contactos todo el tiempo por ahí yo leí un libro en el que decía sal a conseguir 10 no y para poder conseguir un sí y es una especie de entrenamiento que uno puede lograr a partir de respuestas negativas en otras personas pero vas a lograr un sí ya es es un entrenamiento para que logres tener éxito en la búsqueda de contactos bueno jonathan veo que están emprendiendo parte desde los 15 años efectivamente me dijiste que había desde los 15 años vendiendo ropa a través de twitter como es eso yo no sabía pues eso eso ya ves hace un montón de años un amigo se compró ropa en china y un día llegó al instituto y claro los colegas le estaban preguntando dónde estás comprado esto tal y yo le dije oye aquí hay un negocio vamos a traer ropa de china y se la vendemos a la gente empezamos en el instituto pero claro eso es muy limitado entonces le dije vamos a abrir un twitter y aquí empezamos a vender empezamos a vender a la gente de la zona y no sé quizás en un par de meses o así ya dije oye esto hay que seguir dándole caña entonces empezamos que hoy en día es súper normal no desde hace unos años con el boom de instagram pero nosotros empezamos a vender ropa en twitter a través de influencers o influenciadores como los llamáis en latam y que aprendiste esa experiencia triunfó que definitivamente un fracaso más de todos los emprendimientos funcionó funcionó hasta que en españa creo que estuvimos dos o tres años y éramos los número uno a nivel español teníamos muchos seguidores y era hacer una publicación con un influencer y nos bloqueaban los mensajes de tantos pedidos que teníamos claro yo con 15 años ahí vivía con un marqués porque claro con 15 años estás acostumbrado a mover mucho dinero y tener esa libertad entonces funcionó muy bien todo iba muy bien teniendo en cuenta que estamos en españa y el tema de hacienda y todo eso es un poco complejo complejo en colombia también pasa pero a los años las aduanas se pusieron bastante estrictas con el tema de las importaciones del tipo de ropa que traíamos en la ropa de imitación tuvimos que cortar porque nos podíamos meter en graves problemas sí 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 total es hoy en día lo castigan la música se llama copyright efectivamente bueno y después de eso que me contaste que montas una startup de de que era las cuentas era de subastos de céntimos ese modelo de negocio yo lo había visto en inglaterra y eeuu estaba funcionando bastante bien yo llevaba como un año y medio así viéndolo pero claro era era una inversión importante yo entonces tenía 16 17 años pero como esto de la ropa se terminó yo dije bueno pues al siguiente paso como ya manejaba las redes y yo dije bueno un público joven también vamos a probar aquí entré con ese proyecto en una en una incubadora era una incubadora financiada por el banco santander tú te presentabas mandabas tu proyecto mandaba tu candidatura quién eras y me escogieron no sé si había unas 400 o 400 o 500 candidatos y escogieron a 20 personas en el en la ecuadora creo que quede en tercero o cuarto puesto no lo recuerdo o sea que ahí bien contento me metí un poco en el ecosistema de startups y demás que aprendí muchísimo pero fracasó fracasó segundo fracasó el segundo con 18 años yo iba a todos los eventos y charlas que había pues del ámbito y una persona que eso para el mundo de la música no sé si se puede extrapolar así pero un inversor bastante importante a nivel español me dijo ponte una fecha límite seis meses un año lo que tú creas conveniente da todo lo que puedas y si no consigue las metas que te hayas puesto ya sea a nivel de usuarios o facturación o lo que sea olvídate del proyecto da igual el tiempo que le hayas metido da igual el dinero da igual todo te olvidas eso en la música como lo ves que pasa la música tiene algo que es muy parecido como a las religiones como a las campañas políticas es más el tiempo y el nivel de exposición que logres no es como un producto que resuelve una necesidad instantánea la música es diferente porque la música funciona más como una religión como un como una campaña política cierto no es un producto que resuelve una necesidad instantánea como la ropa o productos desde el hogar cosas así que tú puedas generar conversiones instantáneas no tú acá en la música va generando fans entonces funciona un poco diferente y quizás pueda tomar más tiempo porque tienes que transmitir un estilo de vida un concepto de cómo vives de cómo te comunicas ya es un poco diferente de la persona por ejemplo en el mundo de las startups creo que son el 90% quiebran en menos de tres años en la música hay alguna estimación de cuántos artistas realmente lo logran y cuánto tiempo tardan en llegar al punto de poder vivir de la música es una carrera que definitivamente no puedes parar si empiezas es mejor no parar o mejor no empieces porque requiere de constancia por eso se habla de carrera cuando tú vas a la universidad tienes que pasar por lo menos mínimo dos tres cuatro o cinco años estudiando para tener un título igual pasa con la música con la música tienes que tener cierto avance progresivo para ir obteniendo resultados cierto entonces hay gente que pega a la primera cierto pero hay otros que después de 10 años tienen un hit en el caso de faith y se demoró 10 años en tener un hit cierto 10 años y es un man que viene trabajando 10 11 años atrás entonces mira esto es un tipo de carrera en la que tiene que haber perseverancia sí o sí e ir buscando otras alternativas también dentro de la música las cuales te permitan sostenerte en este proceso cierto que se vuelva sostenible financieramente es bien importante claro porque un artista por ejemplo como faith entiendo que antes de llegar a pegarse o sea en la industria musical como se empieza empiezas a sacar tus temas empiezas a escribir para otro como como se empieza o sea no no hay una regla supongo que no habrá una regla escrita pero algún caso así concreto que tú digas dos casos no por ejemplo uno que empezó escribiendo y otro que empezó solo solo él solo él y al final hay muchos casos maluma comenzó con música ya la primera canción pegó por ejemplo cierto pero de esos habrá pocos entiendo de esos hay pocos digamos faith empezó escribiendo sus letras y escribiendo para otros a través de productores como joan como los de icon music como sky entonces tenían artistas de talla internacional a los cuales les ponía su letra pero él se dio cuenta que esas letras estaban siendo hits en el mundo entonces encontrar súper su propia identidad identidad en ese proceso es lo que lo tiene hoy en día así ya él no escribe para nadie porque imagínate es prestar su flow a otros artistas a que peguen otros artistas sabiendo que ya tiene todo el material que se puede posicionar cierto pero más allá del tema de de letras composición va un cuento que rodea al artista que más basado en la personalidad la marca el estilo de vida cómo conecta ese artista a través de sus redes sociales o de los medios de de comunicación con el público bueno no estoy muy al día pero no estoy muy al día de ninguna artista en concreto por el tema de que no no es full a lo que a lo que yo me dedico pero por ejemplo desde lo que yo veo de fuera faith ha escogido el color verde que eso pues tiene tiene un trasfondo enorme detrás podemos hablar de los arquetipos los arquetipos el color verde es de el arlequín o el bufón por así decirlo y es digamos que el color de los colores más divertidos de los arquetipos de marca entonces se basa en el color verde como simulando el estilo de del guasón por así decirlo como quien divierte a su público y se apoderó totalmente ese color pues se ve muy representado en cada una de sus piezas en sus vídeos en su vestuario él se personificó totalmente y eso es lo que está generando empatía con su público ese movimiento ese movimiento y así todos los artistas también van adaptándose con estos arquetipos digamos bless bless se casó con el azul con el color azul y todo el día hoy en día lo es con el pelo pintado y toda su temática es de del concepto de que es bendecido hacia dios si me entiendes y él genera todo un entorno y un mundo a través de eso y eso es lo que lo diferencia de los demás dentro de la música digamos tú has trabajado ya con dos como con tres artistas muy duros internacionalmente cierto ahora que habías trabajado en el lanzamiento de los vapes de anuel como la vez como fue pues esa esa historia de hecho tuve una presentación hace un par de semanas una masterclass online y claro entonces fui recopilando la información y digo ostras este consumo principalmente este tipo de música no y yo estuve en un concierto de anuel el verano pasado y ostras me lo pasé de puta madre no y poder estar en un concierto de una persona así y que a los meses acabes con el equipo de anuel preparando el lanzamiento de sus vapes pero yo digo guau no sé no sé cómo coño lo he hecho pero algo he tenido que hacer bien en la vida para yo acabar hoy aquí total total algo hiciste en la vida que te llevo a ese punto y me imagino que el gusto de la música siempre ha estado entonces tenías feeling y conexiones de frente a eso no la verdad que de qué se trató de lanzamiento pues bueno básicamente yo conocía a la persona que había hecho el lazo que le había montado el business a anuel y esta persona como le faltaba digamos el equipo de marketing y como ella sabía al que oa lo que me dedicaba habíamos hecho algunas cositas juntos pero digamos nada así oficial no entonces me dijo oye tengo este proyecto que va a salir en unos meses podemos unir fuerzas aquí y tú me apoyas en la parte de marketing entonces bueno pues preparamos digamos toda la historia de cómo lo vamos a hacer que el lanzamiento se va a hacer en miami que se hizo un evento en españa se mandaron en cajitas a influencers toda la parte de comunicarlo en redes y la verdad que bueno claro trabajar con una persona así es casi un éxito asegurado y algo que me llevé de esta campaña fue la presión real que sientes en estar en primera liga porque dices ostras es que el teléfono o sea yo recuerdo los meses que estuve trabajando con artistas ahora comentas los otros yo el teléfono lo dejaba disponible 24 7 no sé qué puede pasar pero yo si me llaman y no cojo el teléfono es una cagada monumental que no me voy a perdonar en la vida entonces recuerdo con estos mismos también en otros proyectos de acostarme a las dos de la mañana preparando una presentación porque el cambio de horario con miami y el equipo de allí y bueno una presión se nota se nota se nota del estar ahí pero es una sensación que si te gusta lo que hace si te gusta el ambiente y tienes admiración no por todas las personas que tienes alrededor yo volvería a repetir sin duda sin duda sin duda a mí me pasó una experiencia muy parecida hace 11 o 12 años ya y fue con nikki jam y alberto style que yo en ese momento pues yo crecí escuchándolos a nikki jam por ejemplo uno hablaba de ari yankee pensaba en nikki jam automáticamente cierto y cosas de la vida terminé trabajando con nikki con alberto incluso con nikki trabajé en la canción piensas en mí y si yo no las creía yo pero qué pasó trabajando con personas que yo era fanático de ellos y pienso lo mismo que tú pues algo tuve que haber hecho bien en la vida para estar haciendo eso que estaba haciendo en ese momento y hoy en día después de 11 años sigo acá en la música también que bueno que bueno y la importancia sobre todo también de bajo mi punto de vista cuidar mucho y sobre todo a estos niveles cuidar mucho las relaciones personales porque yo hay veces que sin ir más lejos hace un par de semanas me fui de fiesta al día siguiente tenía que trabajar pero venía un manager con el dj a una discoteca cercana aquí y me acosté a las siete y media de la mañana bebía agua lógicamente por el día siguiente tenía que trabajar me acosté a las siete y media y a las nueve estaba aquí en la oficina pero claro yo luego claro lo pienso y digo ostras es que es gente que a mí me aporta yo lo aporto a ellos pasamos un buen rato y para mí me vale mucho más el llevar unas ojeras de caballo todo el día porque bueno a la noche siguiente lo recuperas y ya está pero las relaciones para mí son fundamentales o sea es lo que al final te va a llevar lejos porque uno solo puede llegar lejos pero acompañado puede llegar total digamos que yo en esa parte tuve inconvenientes en un principio llegar a esa conclusión me tomó tiempo me tomó tiempo porque nadie esperita en dulce y no no siempre uno hizo las cosas bien hay que aceptarlo cierto y muchas veces fui la piedra en el zapato también para muchas personas entonces digamos que desde que me di cuenta de que solo no se puede empecé a cultivar mejor mis relaciones y a trabajar de una forma diferente y hoy en día lo comprendo perfectamente nada más hoy vengo de organizar una situación que tenía también con otra persona y estamos con una proyección súper diferente entonces es muy importante es muy importante uno manejar las relaciones conservarlas confiar en el proceso y tener paciencia sobre todo tener paciencia de que las cosas se van a dar con buena mentalidad buen enfoque y mucha acción siempre efectivamente efectivamente porque sin acción al final está bien tener la mentalidad y tener los contactos y todo pero si no tienes la acción o sea si tú no te levantas por la mañana y vas 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 y vas las cosas no suceden las cosas no suceden entonces mira esto listo tienes una mentalidad tremenda mucho enfoque mucha ley de atracción cierto un concepto que tú crees que esto la va a romper de pronto la música tremenda música pero está ahí no lanzas tu música no generas contenido no creas estrategias para para ese mismo contenido o conectas con otras personas entonces realmente para donde crees que va a ir una carrera musical por ese lado al desastre al desastre definitivamente entonces hay que tener definitivamente un plan para cualquier proyecto que uno emprenda cierto como como estructuras tú tus planes de los proyectos que en los que emprendes no me gusta tener algo como super fijo pero sí que me voy poniendo tanto metas a corto plazo yo trabajo con una aplicación que se llama notion y ahí por ejemplo las tareas del día o de la semana me las pongo si por ejemplo llega el sábado o domingo que yo el fin de semana lo suelo dejar para ver qué es lo que he cumplido y que no es lo que he cumplido si no he cumplido pues el domingo me toca echar horas extra porque yo había dicho que iba a hacer esto y por x motivo no lo he hecho y el por qué lo he hecho o por qué no lo he hecho todas esas cosas las voy anotando porque bueno pasa el tiempo y digo joder y en este momento yo porque no hice lo que tenía que hacer entonces para mí es importante no fallarse uno mismo y me gusta también los sitios digamos que son importantes para mí en facturación o a nivel laboral o a nivel de relaciones o a nivel tal todo eso a mí me gusta por ejemplo escribirlo en papel y cada mes o cada dos meses he hecho un vistazo y digo oye yo hace un mes me dije que iba a hacer esto esto y esto y he cumplido entonces yo creo que es importante para ver qué queremos ver hacia dónde vamos y no fallarnos a nosotros mismos bajo ningún concepto por ejemplo yo soy una persona que si digo esta semana duermo cuatro horas y media porque tengo que hacer esto 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 y esto y me da igual lo que pase me da igual si está malo me da igual si si yo he dicho que a las cinco de la mañana voy a salir a correr o andar a las cinco de la mañana me da igual que haga frío que llueva voy y ya está pero no por demostrar nada a nadie sino porque me fallo a mí mismo y ahí es cuando cuando podemos entrar en conflicto y se va todo se va todo al garete totales contra viento y marea si te propusiste algo hazlo o sea realmente lo que nos da avance son esas pequeñas acciones que uno se cumple día a día eso es lo que nos va dando avance digamos a mí me llegan muchos artistas todos los días que me dicen fírmame o trabajemos o tengo esta canción y me gustaría que me la grabarás o patrocíname me llegan todos los días y me fijo yo en los perfiles de esos artistas a ver qué está haciendo realmente para para su carrera si él está poniendo de su parte y no están haciendo nada entonces cómo va a esperar un artista así que un empresario se fije en ellos y quiera firmarlos es imposible si tú no muestras que puede ser rentable para un empresario cómo te van a firmar la fórmula básica para tú ser atractivo para un empresario es mostrar cómo es tu avance y en cuánto tiempo cierto y si estás ya generando ingresos tienes que ser negocio si no eres negocio nadie te va a firmar entonces eso es lo primero sea un negocio para alguien y seguramente algo va a pasar cierto jonathan vi que estuviste en backstage con mike towers y justin quiles contando un poquito de eso esta fue la etapa donde estaba de community manager ahí empecé en madrid a meterme en el mundo de los influencers monté una agencia de influencers entonces cuando acabó la pandemia que yo empecé todo esto a los meses empezaron los conciertos en españa es un festival bastante grande de aquí españa que en quería quería llevar ahí en ese en ese preciso momento los festivales no estaban haciendo ese tipo de colaboraciones ese festival concreto fue pionero y trajo el primer artista que vino de hecho uno de los primeros conciertos masivos que se hizo después de la pandemia en españa fue mike tower que salió en canales de televisión y demás y bueno pues yo llevaba la parte de los influencers que te puedes imaginar si te coges a los 20 o 30 influencers más grandes del país el alcance que eso puede tener entonces bueno estuvo que él fue invitado yo yo no lo llevé luego sí que estuvimos de fiesta en su casa pero fue ibai ibai seguro lo conoces y total claro fue ibai invitado por mike towers y estábamos todos allí en bueno estábamos en el backstage no antes de que empezara el concierto y luego estábamos pues en primera fila como se llama esta parte de donde están los altavoces que es donde se ponen los fotógrafos y el front es el front y hay una valla y hay un espacio de seguridad sí 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 pues ahí y cuando entramos por aquí tengo vídeos cuando entramos iba 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 pues no sé cómo en el primer grupo íbamos dos o tres grupitos juntos pero él pasaba de los primeros porque iba más allá entonces mike había justo acababa de empezar el show y cuando vio a ibai dijo ibai en la casa bueno la gente se volvió loca y el concierto una pasada y me acuerdo fue muy brutal que terminó el concierto vale mike towers en france pagaron las luces tal toda la fila donde estaba yo con los influencers salimos para ir a la zona backstage y la gente estaba tirando las vallas para ir a intentar hacerse fotos con con mike no con ibai con ibai claro pero iban ellos dos juntos y mike towers iba con la una toalla y tal en la cabeza pero claro la gente cuando vio salir a ibai que es voluminoso pues dijo para allá que vamos claro 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 y luego ese clip ese clip de mike towers claro no sé si había diez mil personas o ocho mil personas porque la pandemia tampoco dejaban mucho más aforo y ese clip de ibai en la casa iba en la casa duro papi o algo algo así le dijo bueno lo estuve viendo por tiktok yo creo que como un mes virales no lo siguiente lo siguiente brutal 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 eso es que acá también se vuelven una locura esos eventos a veces que tumban las vallas eso no se vuelven unas locuras a veces la gente no sabe calcular no sabe controlar eso es que el fanatismo es otro nivel el fanatismo es otro nivel cuando una marca llega al punto de crear fanáticos y no clientes está en otro nivel y hay muchas marcas que son así que hoy en día tienes fans estoy totalmente de acuerdo una cosa que he visto por ejemplo de la pandemia aquí no sé si en latinoamérica se hace más porque allí sí que la gente hace más piña en españa eso no está tan visto son como muy aquí son demasiado competitivos y no se apoyan tanto entre ellos pero aquí en españa por ejemplo sí que desde pandemia los artistas se apoyan mucho en los influentes o creadores de contenido claro esto ahora lo vemos y decimos tiene todo el sentido no pero como que los influencers ven a los artistas a otro nivel por muchos seguidores que tengan a lo mejor un ibai no porque ya está a un nivel bueno yo tengo mi opinión frente a eso y es la siguiente independientemente que un influenciador tenga la cantidad de seguidores que sea no se inmortabiliza como lo hace la música sí en eso es eso nada más porque a ver listo logran ser muy fuertes a nivel de influencia cierto a nivel de comunicación y de alcance pero sigue siendo influenciador si me entiendes en cambio la música rompe otras fronteras y no solamente eso sino que rompe en la cadena del tiempo cierto hoy en día Michael Jackson sigue siendo Michael Jackson los Beatles siguen siendo los Beatles y así todas las estrellas que van naciendo día a día generan regalías por años y años y años entonces digamos que es un poco diferente incluso hay muchos influenciadores que tratan de volverse artistas cantantes también y si les es más difícil porque como ya se posicionaron como influenciadores quizás ni siquiera lo logren en su gran mayoría muy pocos lo han logrado conozco dos o tres de México que lo vienen haciendo cierto yo ahí tengo tengo un par de un par de temas en los que me gustaría hacer hincapié uno esa parte en la que digamos el artista sendiosa y los influencers no no llegan digamos a ese nivel de de traspasar y que la gente se vuelva fanática de súper 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 loca si crees que hay algún ingrediente que digas es por a b y c sí te voy a decir porque por la música porque a través de la música tú lo que transmiten son emociones entonces si esa persona tuvo momentos especiales a través de la música que tú haces seguramente se va a conectar muchísimo más con el artista cierto entonces pueden pasar los años y tú escuchas una canción que te hizo pasar ciertos momentos y te va a llevar a ese momento allá es 100% basado en emociones y conexión con el público pasa con los con las fragancias pasa con las comidas pasa con la música con los sonidos con los sonidos tú te das cuenta que cuando tú escuchas una canción que escuchaba te traslaba te traslaba me recuerda a mi madre o esta canción me recuerda a mi abuela y así y a muchas y a personas situaciones momentos entonces siento que esa es la gran diferencia que ya un artista conecta es a nivel emocional el influenciador entretiene cierto entretiene enseña también digamos que la conexión es diferente la conexión es un poco diferente los artistas normalmente le cantan a las mismas cosas a las mujeres al amor las mujeres le cantan a los hombres le cantan a la rumba le cantan al sexo le cantan a las adoranzas divinas le cantan a todo lo que conecta intangiblemente o sea que no hay un producto de por medio sino que es algo que no se toca si me entiendes eso es eso es lo que yo digo que hace que un artista un cantante trascienda en el tiempo vale hay en un libro si no recuerdo mal las 48 leyes del poder que había una de las leyes que era que hablen de ti bien sin tú estar presente y no que no te dejes ver demasiado que como que eso te posiciona o sea esto digamos en el mundo de la música porque claro está la parte que tiene que ser cercano obviamente con tus fans porque porque son son tu motor no ahí estamos de acuerdo pero como que si conoces demasiado a esa persona como que puede romper la magia no o no o sea ese punto de vivirlo desde dentro no sé no sé si me explicaba bien es decir mira un ejemplo un ejemplo tú a tu mamá o tu abuela imagínate que son súper creyentes mañana la sientas con jesucristo y quizás pasado mañana ya le han perdido toda toda la magia que tenían exacto digamos que es como el oro la escasez lo hace valioso cierto eso funciona así en cierto punto de la carrera pero o sea si hay que tener cierta distancia pero también buscar una cercanía diferente cierto hoy en día lo llamamos redes sociales para generar audiencias digamos que esa es la la forma de generar una cercanía pero que a la vez hay una distancia pero es muy importante generar esa escasez Bad Bunny tú lo ves que aparece una vez al año en las redes sociales y se explota cierto genera esa escasez en su en su público igual con muchos otros artistas entonces digamos que es importante pero también identificando qué etapa es en la que está ese artista o ese proyecto cierto cierto digamos que con los restaurantes funciona mucho el tema de la escasez cuando tú ves que están haciendo una fila en un restaurante tú de una identificas que ese punto es bueno para ir a comer cierto hagamos la fila es más acá en Colombia se destaca porque donde tú hagas fila todo el mundo baila hace y cuando ya está haciendo la pregunta ¿qué es esta fila? pero ya la está haciendo entonces es por eso porque la escasez genera como esas ganas de tener de tener eso que hace falta y es como el oro el oro cada día sube más de precio porque cada vez hay menos igual que las tierras igual que todo lo que sea no renovable cierto entonces yo pienso que es por eso pero el artista tiene que generar definitivamente una especie de cercanía con su público y generar esos momentos y esos espacios o sea no es todo el tiempo antes funcionaba que el artista mientras más creído más engreído fuera o que mientras más distante fuera el público era un mejor leído cierto pero hoy en día no hoy en día el artista tiene que estar dado a su público pero si tiene que saber marcar esas escasez también tiene que saberla marcar o sea esta parte en concreto es súper valiosa para mí y bueno para mí para la gente que no se esté viendo y ahora otra parte que has tocado del tema de los influencers que yo eso lo he vivido influencers que conozco que han intentado hacer esa trascendencia artista y otros que siguen en el proceso yo a gente que le tengo cariño le he dicho si tú subes contenido de humor me da igual que vivas de esto si tú quieres ser artista de uno tienes que dejar de subir eso porque si no la gente no te va a tomar en serio y para mí eso como mínimo puede llevar un proceso de tres años que la gente te quita ese estigma por así decirlo de influencia cómico o de lo que sea a pasar a ser una un artista ok llegamos llegamos jonathan al punto que quería tocar tú como experto en tiktok qué opinas de esos artistas que quieren llegarle a un público a través de vídeos que no son música primero en cuanto al algoritmo explícanos qué pasa cuando un artista se posiciona con contenidos que no son música cierto y segundo que puede estar pasando con su carrera si conecta a través de estas mismas cosas vale aquí hay varios puntos a tener en cuenta para mí una dejando lo que es el algoritmo a un lado para mí una es una marca debe de tener una congruencia si yo busco tu nombre y me veo un vídeo tuyo cantando y otro vídeo tuyo gastando una broma en el supermercado por ejemplo para mí eso pierde todo el valor o sea ya no sé quién eres luego temas artistas como tal en tiktok yo ese caso lo tengo personal también porque mi hermano está empezando en el mundo de la música y el muy cabrón no quiere subir contenido y estoy cansado de decírselo porque ostras me tiene a mí tiene todo lo que le hagan para con mi conocimiento ayudarle a arrancar en tiktok y luego llevarnos esa audiencia a youtube para fidelizarlo porque en tiktok seas empresa o seas artista la gente tiene que sacarla porque ahí están haciendo scroll 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 todo el día te ven muchas personas pero esas personas que te siguen te siguen a ti y a muchas al cabo del día entonces esa audiencia bueno esto es un llamado para tu hermano parche haga contenido weón haga contenido tienes que conectar a través de la música tener a tu hermano ahí meterle efectivamente yo con mi hermano por ejemplo lo que le planteé es vamos a subir porque él tiene dos voces vale tiene como su voz normal y una voz de pito que pone para cantar que es muy llamativa le dicen que se parece en plan la voz a quebo si no recuerdo mal un tono alto que lo hace un falsete y yo lo que le dije es como tiene una voz cojonuda el cabrón dije solo tiene cientos yo creo que más de cien o cientos canciones puede tener escritas dije vamos a subir un vídeo diario un vídeo diario y no te pido más 15 20 30 son de tú quieras a capela a capela ya está solo te pido eso porque tienes un montón de letras escritas quiero fragmentos para que la audiencia empiece a decir ostras este cabrón que voz tiene sabes y luego ya nos llevamos a la gente a youtube vamos a darle una estrategia a los artistas y productores y diseños que están acá en este momento vamos a darle una estrategia qué debe hacer en su red de tiktok para crecer orgánicamente en un plan de tres meses vamos a decirlo en varias varias tomas vale primera tiene que subir contenido todos los días todos los días todos los días ahora sí que es cierto que te penaliza te penaliza menos tiktok nunca admitido que si no subes vídeos un día te penaliza pero sí que te quita el cáncer porque he trabajado con muchísimas cuentas y te quiere activo te quiere activo la plataforma punto número 1 subir todos los días punto número 2 buscar quién está haciendo algo similar a ti y le están funcionando si estás subiendo capelas en el campo y a ti también te gusta el campo y tienes la opción de ir al campo te vas al campo integrarse en el puto campo si no es copiar es basarse en ese contenido efectivamente y más en un artista no puedes copiar si te gusta o te alineas o tal con ciertos temas hay algunos que me he encontrado que se han hecho muy virales que ponen la canción de un artista y luego continúan ellos su parte inventada lógicamente y aquí te quiero preguntar eso a nivel artista a nivel crear la marca del artista tú lo ves positivo o negativo sea puede afectar a mal o puede afectar a bien como se puede tomar esto lo veo positivo obviamente cuando empieza el desarrollo del artista es una búsqueda de cuál es esa identidad de marca cierto es una búsqueda iniciando el artista puede adaptar un accesorio para que se identifique un color una prenda desde su forma de hablar puede tener palabras que lo identifiquen también digamos feide es uno y hoy en día es el fercho cierto entonces mira que esas palabras también van creando una unidad dentro de la identidad de un artista el momento en que tú logres ya tener toda la perspectiva clara de cómo debe ser tu identidad va a ser rotundamente exitoso pero ese proceso es el que hay que saber disfrutarse y saber identificar cuáles son las cosas que realmente conectan con el artista tu público y cuáles no cierto entonces yo definitivamente trabajarlo desde un principio lo veo positivo eso eso que has comentado es algo muy importante que en la carrera de los artistas supongo que eso se medirá bastante pero en el mundo empresarial también de marcas personales encontrar digamos los patrones de comportamiento de la audiencia que hacen que interactúen más contigo cuando tú encuentras algo que funciona imagínate que haces un vídeo que sólo dices una frase un clip un eslogan si hubo un vídeo que existo súper viral que creo que eran diez segundos y la canción salió como al año pico era alguien de la cinamérica no me acuerdo ahora mismo que canción era pero estuvo es reventando ticto durante un ticto durante un año y cuando un clic de diez o doce segundos una frase cortita y estaba escuchando la canción con los terroristas el Harlem Shake no, 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 ese no fue eso también se pegó durísimo y era un pedacito con los terroristas eso se pegó mejor dicho se pegó brutal es un pedacito de regalías de esa frase a Héctor el Fader porque era una canción de electrónica que era el Harlem Shake que salían todos bailando así súper si, si, yo lo hice ese tren hace un montón de años pero un montón de los primeros en viralizarse con una sola frase con una sola frase entonces importante tener esa capacidad de analizar y echarle rato a ver qué está hablando la gente de ti quedarse solo con lo bueno porque gente aburrida en su casa amargada que va a estar ahí solo para insultar o sacar defectos eso por desgracia está en todas las redes da igual quién seas entonces eso es un punto importante también creo para los artistas solo quedarse con la parte positiva de las personas que creen que le gusta que creen en la persona que le gusta lo que hace que le gusta cómo se expresa que le gustan sus letras y luego yo dejaría una vez que se vaya creando comunidad haría directos programados de cierto tiempo para conectar más con la audiencia ir fidelizando otro tipo de contenido por ejemplo que he visto que funciona muy bien en artistas es así escribí esta canción ok si eso es bueno para ver cómo conecta entonces resumamos la estrategia plan a tres meses iniciar con un contenido diario cantando interpretando canciones originales qué tal también si le añadimos a eso covers para que conecte con la gente efectivamente yo lo que hago normalmente es 45 series de contenido distintas si por ejemplo este tocan estas cuatro series de contenido estas dos son son exitosas del mes pasado las seguimos haciendo si en vez de publicar uno puedo publicar dos de esta serie lo duplico porque 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 voy a llegar más gente tiktok siempre está llegando a gente nueva entonces si algo va bien ahí que vamos por ejemplo una serie podría ser continuar las covers o crear con la base crear la tuya solo y ya está con tu letra por ejemplo pues ahí pueden salir dos series una continuar una canción dos coger la base de una canción y hacerlo tú no adecuar la también la puedes adecuar ponerla a tu estilo ya que vas a conectar de entrada con el público que le gusta esa canción si es un cover pero le imprimes tu estilo hay muchos artistas que se han posicionado a través de covers pero no haciendo cualquier cover es hay que adaptarlo a tu personalidad a tu concepto y a tu estilo cierto entenderlo muy bien es importante si fundamental y lo otro es no hacer contenido que no tenga que ver con lo que estás ofreciendo claro cierto que lo que hablamos ahora si eres cantante y te quieres posicionar en esa en ese segmento tienes que conectar a través de la música porque porque si tú empiezas a publicar videos de chistes videos de humor el público al cual le va a llegar esos videos es gente que le gusta ver contenidos de chistes contenidos de humor contenidos que los entretengan más no gente que está buscando escuchar un artista o escuchar a alguien cantar o interpretar una canción y ese es el público que realmente necesita un artista cuando está creciendo y cuando está en desarrollo cierto efectivamente ahí tenemos ya dos series de contenido otra serie podría ser letras propias y otra serie sería reflexiones de o así estoy escribiendo esta canción por ejemplo artista sale o en su habitación o en su estudio o en la playa donde se inspire no o en el life pero tan sencillo como oye tengo aquí la libreta me cojo el móvil y bueno esta tarde estaba escribiendo una letra y quiero enseñaros una parte cortita de este tema y meter yo que sea tu frase favorita o su frase favorita lo que sea cortita vale es diferente a sólo llegar y cantar vale yo los diferencio porque la de que tú cantas tu letra y ya está es como más directa vale si la gente va vas a conectar directamente con la música pero cuando metes tu cara al principio hablando creo que hay un trasfondo detrás diferente total total ahí hay cuatro series ya de contenido sin hacer una búsqueda concreta para quien nos está escuchando pero hay cuatro series de contenido que pueden sacar empezar hemos dicho un vídeo al día pero cuantos durante tres meses durante tres meses mínimo 90 vídeos mínimo 90 vídeos pero es constancia realmente lo que el éxito pienso yo tú me corriges si lo piensas que no es así el éxito del crecimiento en tick tock y en las redes en general es creatividad y constancia creatividad un 30 por ciento y constancia un 70 qué opinas quizás incluso creatividad le bajaría un poco porque sin constancia claro tú puedes no tener creatividad simplemente ver que está funcionando y hacerlo tú con tu esencia con tu personalidad con tus letras fíjate que ni siquiera tienes que tener creatividad solo tienes que tener creatividad para para tu música no faltaría más pero es que es una parte fundamental que no están teniendo en cuenta y mira aquí hay hay un estudio que lo escuché en un podcast y no sé en cuál porque me lo puse entrenando y no me quedé la fuente pero ha salido un estudio creo que era siete años o algo así de influentes vale de todos los que lo intentan en tres años el 42 por ciento vive de eso es mucho ese es un montón es un montón yo pero estamos hablando de influencia general si en general eso nos da un paradigma interesante de ostras si yo como artista voy a aguantar tres años subiendo contenido todos los días pero te digo una con una experiencia propia nosotros venimos desarrollando dos artistas acá salomé y dash ambos vienen haciendo contenido desde hace mucho tiempo digamos que con salomé estamos llevando un proceso diferente porque ella está cambiando su concepto ella empezó haciendo vídeos que conectaban a través de frases y cosas así pero ya lo está haciendo conectando a través de la música con dash desde el principio hicimos una estrategia de covers él subía alrededor de cuatro vídeos al día cantando diferentes canciones así como estoy yo con el celular interpretaba 15 20 segundos de una canción cortaba y subía el vídeo cuatro vídeos al día y se le posicionaban se le le cogían un millón dos millones tres millones y este pelado subió en año y medio que llevamos ya en desarrollo ya tiene más de un millón de seguidores en tick tock con canciones de él que le han cogido en tick tock más de 5 6 7 8 millones canciones de él entonces es el éxito de esa estrategia primero la forma de interpretar que a la gente le gustaba porque digamos que no es un secreto que también de esto depende la actitud del artista que tenga realmente el talento para 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 hacer lo que se requiere hacer cierto y segundo la constancia con la que se hizo la constancia y la forma en que se hizo eso ha sido realmente lo que representa el éxito y así cada una de las redes se le ha venido uniendo como como a la estrategia y todas han venido subiendo orgánicamente ya tiene su primer vídeo con más de un millón de reproducciones que digamos para un artista que está en desarrollo con un año y medio apenas ya tener su primera canción con más de un millón de reproducciones en youtube que está considerada que es una de las redes más difíciles para crecer porque depende de la demanda que tenga el creador o el artista cierto ya ya lo viene haciendo entonces mira lo importante que es esa constancia como lo veníamos diciendo ahora y por ejemplo él ha ido subiendo canciones a youtube en lo que creaba la comunidad o se ha tirado un año creando hay tiene doce canciones con vídeo en su canal de youtube o sea que es un trabajo paralelo inicialmente los primeros cuatro o cinco meses mientras yo lo lo identificaba él no tenía música él hacía solo covers pero cuando yo ya lo identifique y lo traje a trabajar conmigo empecé a sacarle música empecé listo grabemos escriba grabemos organizamos todo todo el formato y empecé a hacerle sus canciones y sus vídeos y a promocionarlos ya hoy en día tiene doce vídeos en su canal de youtube pero eso ha sido un crecimiento paralelo a través de la plataforma tiktok que es como la base que nosotros hemos hemos tomado porque también pienso que uno tiene que volverse primero fuerte en una por lo menos si me entiendes para de ahí empezar a migrar a la demanda yo desde el nivel de marketing y mi posicionamiento fue fue claro tenemos un embudo tiktok que está aquí arriba si luego ya nos llevamos la gente donde quieras pero aprovecha ese tirón porque el alcance que está dando tiktok es que es una locura o sea para cualquiera te puede te puede cambiar la vida bueno sin ir más lejos tú por donde me conociste yo te conocí por tiktok por ahí y es que la realidad el embudo lo genera tiktok porque es la plataforma que hoy en día te da ese alcance y que te permite ir filtrando esas audiencias pero digamos que hay varios formatos en otras plataformas que están pensadas como hacia lo mismo no funciona igual porque están muy saturadas pero instagram es una con los reels y youtube es otra con los shorts quien sepa utilizar los shorts hoy en día en youtube se va a posicionar rápidamente porque lo que necesitamos nosotros en youtube realmente son suscriptores y gente que le pueda interesar tu contenido entonces y ya tú vas creando esa primera base de suscriptores pero si los atrajiste a través de la música es muy probable que cuando saques una canción ellos van a ser los primeros que la escuchen cierto si ya los estás atrayendo desde los shorts entonces la estrategia en shorts es muy parecida a la que a la que se utiliza en tiktok hay que tenerla muy engranada ambas así que lo mismo que publicas en tiktok tener el video preparado y subelo a short efectivamente para lograr ese crecimiento no jonathan excelente yo creo que le dimos unos trucos a ver y ahora como último como último tip para la gente que nos esté viendo todo esto que hemos hablado nosotros estos 15 minutos atrás que han sido vamos yo pienso por ejemplo en el caso personal de mi hermano que me pilla cerca artistas que estén empezando yo veo esto y para mí sería oro pero todo esto que hemos dicho aquí no sirve de nada si mañana no se levantan y empiezan a grabar si tienen que crear un cronograma una estrategia de contenidos definir bueno voy a hacer este tipo de contenidos mínimo por tres meses seguido porque es que si lo hace menos tiempo no vas a ver si le funciona o no porque es que a la primera no te va a funcionar puede que sí pero eso es uno en un millón pero tienes que hacerlo seguido para ver si te funciona o no bueno jonathan yo veo que entre tus clientes lo has logrado más de 500 millones de vistas efectivamente el último año en que te has basado para aportarle a tus clientes para que ellos logren esos esos resultados pues mira yo cuando cuando empecé cuando me especialicé en tiktok hice una formación con una persona que para mí es un referente dentro del mundo del marketing que es jürgen clarich y descubrí el inconsciente colectivo es las búsquedas por miles que hace la gente de un tema no es decir yo tengo yo tengo una carnicería relacionado con la carne que es lo que está buscando la gente de internet claro yo descubro este digo ostras tiene todo el sentido porque si yo creo cápsulas de contenido que estén resolviendo dudas que ya tiene la gente cuando lo vean en tiktok o sea en los vídeos tienen que empezar con esa frase que la gente está buscando en motores de búsqueda ya sea bing google facebook hay páginas que tú metes palabras clave y te da todas las búsquedas relacionadas con ese contenido con esa frase o esa palabra entonces ahí empezó todo ahí empezó todo entonces foco principal resolver el problema del cliente resolver el problema del cliente digamos que en la música cómo podríamos adaptarlo si la canción es de despecho por ejemplo podrías iniciar con una frase que hablé de si te rompieron el corazón de hecho de hecho he visto contenidos de este tipo en aquí se va a hacer una búsqueda un poco más profunda vale pero claro esto es tiempo vete a comentarios de artistas que tengan más o menos el mismo estilo que tú y lee los fans fanáticos de esa persona qué frases concretas les han tocado el punto no entonces imagínate he visto tiktok de tiktok de este tipo imagínate me rompieron el corazón y me puso a escribir y ya empieza no pero en ese momento de me rompieron el corazón o a mí también me rompieron el corazón ella a lo mejor hay de la gente que está viendo un 40% por ciento gente random que está haciendo así ha pasado por una situación catastrófica en el amor claro si tú encuentras estos ganchos en marketing le llaman ganchos a los tres primeros segundos no del vídeo a bueno ganchos y en nuestros primeros segundos 22 tres primeros segundos tienes que engancharlo para que diga oye aquí puede haber algo que me interesa entonces en la música creo que encontrar esos fragmentos puede marcar la diferencia entre que un vídeo se quede con mil views o con 10 millones eso marca la diferencia y bueno para los que están aquí no se olviden darle like y suscribirse que ustedes saben que esto lo más importante para nosotros parce no es súper súper teso porque la realidad es que no marca la diferencia esos insights buscar los temas o los puntos con los que la gente se identifica por ejemplo en esta industria diría como los puntos de dolor que tiene la audiencia no exacto y qué puntos son los que más pueden tocar la fibra los que más se repiten los más comunes el cual es el factor común efectivamente un denominador como le llaman el colegio efectivamente y eso puede marcar muchísimo la diferencia sin duda porque es que yo yo mismo en mi caso personal que llevo he vuelto ahora a tiktok y en lo que llevamos de mes he impactado diferentes a 6 con 9 millones de personas en 15 días vale impresiones totales 8 y medio o 9 pero otras 7 millones de personas me han visto la cara a lo mejor subo un vídeo yo yo siempre estoy probando con el primero que pruebo cosas nuevas y diferentes es conmigo entonces a lo mejor subo el mismo vídeo pero diferente intro sí sí claro si veo que uno de los dos ha funcionado mejor pues mañana voy a hacer este y de este voy a sacar una variación para ver cuál funciona mejor de los dos y ahí y ahí hay que ir yendo si tú encuentras una frase que ves que la gente se queda ahí le conecta conecta ostras pues hay que seguir haciendo un vídeo de esos diarios luego ya sigue con todo lo que quieras pero sube uno de esos diarios así sea que se pegue es el que dice la frase pues a ver acá hay una muy pegada que es uy este chocorramito es cuál y eso se pegó y todo el mundo hace el ticto con ese audio y este chocorramito es cuál y me entiendes claro hay que adaptarlo lógicamente y no tiene que ser una chorra pero es que eso te puede te puede dar un un boost increíble de ahorrarte años años totales saberlo pensar muy bien e identificarlo y aplicarlo lo que hablábamos en un principio acción definitivamente la acción es lo que te va a dar avance constante ese es el verdadero movimiento la acción y el saber qué es lo que tienes que aprender para generar esa acción porque también es muy importante hay que educarse constantemente digamos que por eso es tan importante estos entornos como los que estamos generando ahora que enseña y aporta valor para que la gente cree cierta conciencia de qué es lo que tiene que hacer para llegar a donde quiere llegar cierto y una de esas cosas es estar receptivo saber que tiene que aprender y saber a quién escuchar para que pueda llegar a ese punto donde quiere llegar mira en lo que en lo que estábamos hablando al principio que hablabas de ventas no que hay que salir a recibir todos los días 10 no es 10 no es cada vídeo que subas a redes estás un vídeo más cerca de pasar de aquí aquí al otro nivel estás a un vídeo como se dice en la música estás a una canción estamos a una si me entiende pero definitivamente que si sea esa una que avance porque no sé que no se vuelva como como el famoso cliché de se vienen cositas y cuáles son las cositas que nunca llegan entonces no es se vienen cositas simplemente que se vengan pero de verdad que lleguen porque estoy haciendo cositas estoy haciendo cositas estoy ejecutando cositas estoy lanzando cositas son muchas cosas que realmente hay entre esas cositas que tanto se habla es basado en planeación acción y trabajo y definitivamente conocimiento que es la base de la acción no y por ejemplo hablando de la parte audiovisual no de los artistas que me has comentado que este artista das que ha subido todo este contenido ahora mismo tiene en su canal 12 vídeos con vídeo clic y sacar canciones con vídeo clic vídeo lyrics o no sacar porque creo que eso para muchos puede ser un estanque no sé si a nivel personal quiero escuchar tu opinión pero es mejor sacar un vídeo lyrics o no sacar nada hasta que tengas la posibilidad de hacer un vídeo clic si la pregunta es sacar un vídeo lyric o no sacar nada es mejor sacar un vídeo lyric siempre la acción va a ser preferible siempre así sea con la cara tú la sola pero que realmente tengas una estrategia de marketing detrás pero digamos que hoy en día es tan fácil hacer contenido que tú hasta con un celular prestado lo puedes hacer coges un celular lo pones en formato horizontal y te grabas cantando tu canción le quitas el audio le monta la canción oficial sea como sea que esté que esté grabada o lo que sea y la subes hoy en día la forma de distribuir también se volvió súper fácil hoy en día hay un distro kit hoy en día hay un tun core hoy en día hay miles de herramientas que pueden utilizar en internet para publicar su música cierto entonces no hay excusa realmente porque muchas de las excusas que tienen los artistas es no es que no tengo los recursos es que no tengo quien me apoye es que no te da la gana es muy diferente si me entiendes lo he vivido entonces seguro que como como el cabrón de mi hermano hay aquí un montón de gente que tiene talento y todo por lo que me comentas barreras mentales al final que están en todos los ámbitos de la vida pero bueno hay un montón de artistas como morad por ejemplo que ya está grabando con morad lo conoces pues él ha sacado se ha pegado con videoclips grabados con con el móvil ya ya está entonces para esos puñeteros que lo único que hacen es ponerse excusa es que no me ayudan no tengo los medios no tengo los recursos no tengo nada que solo esperan que venga el dios grial que venga un personaje gordo dentro de la industria diga tú tú eres el elegido eso puede pasar puede pasar cuando tú te lo estás trabajando tú estás y las redes tú te estás esforzando por sacar un vídeo lyrics sacar un vídeo con el móvil tú estás subiendo contenido a instagram y entonces a lo mejor un día llega una persona y te dice oye he visto que llevas un año dos años tres años pico para pico para pico pala pico pala no has pegado el estirón tienes tu pequeña comunidad pero avanzado pero avanzado hay genera números genera tiene tracción tiene conecta ya uno mira todo ese tipo de cosas vale si ellos no se mueven nunca va a llegar esa persona que va a decir tú ven conmigo que te cojo la mano clave conciso para que nos vea que para que mueva los cojones total yo digo una cosa muchos artistas se quejan de sus managers muchos no que mi manager es que mi manager no me pegó que mi manager no hace nada por mí que no es que definitivamente no es el manager los manager el papel que desempeñan dentro de la carrera de un artista es simplemente una guía y un intermediario en los negocios cierto pero quien lidera su propia carrera realmente es el artista nadie más porque quien más va a empujar su propio proyecto el artista el día de mañana cambia de manager tiene dos y tres managers pero el artista es quien lidera su carrera y no hay vuelta atrás jay balvin es un artista que ha tenido como tres cuatro managers si uno de ellos fue su papá por ejemplo entonces no depende el éxito de un artista no depende de su manager el éxito de un artista depende de él mismo de su mentalidad y de lo que haga día a día por lograr sus metas el artista la imagen del artista se hacen a sí mismo o llega un punto en el que un equipo externo le ayuda exacto es una guía el equipo externo es una guía simplemente si el artista con esa guía no logra lo que quiere lograr eso ya es problema del mismo artista y esa es la parte que tiene que identificar y por eso es que es tan importante trabajar la mentalidad del artista la parte psicológica y su voluntad como trabaja un artista o cualquier emprendedor la voluntad por ejemplo con disciplina levantándose a hacer ejercicio levantándose a estudiar aprender lo que tiene que aprender bañándose con agua fría es trabajar la voluntad de la persona y es lo más importante que tiene que trabajar el ser humano para lograr cualquier cosa que quiera lograr la disciplina mira ahí te voy a contar una cosa hace tres cuatro cuatro años cuatro años creo que ahora salí de una relación amorosa como le pasa a mucha gente y ahí dices ostras llevo años estancado pero ahora ya es que no tengo excusa no entonces empecé a hacer más deporte y estaba trabajando en el tema de marketing con una administración de lotería una empresa que vende boletería y decidí hacer murcia madrid en españa son 450 kilómetros de distancia en bicicleta para darle una historia con sentido y que tuviese un trasfondo detrás lo que hicimos fue imprimir un décimo de lotería un boleto con la fecha de nacimiento de la persona más longeva de españa que tenía 113 años 113 años la persona más longeva de españa cierto era una mujer una mujer y estaba en madrid yo en ese entonces estaba en murcia pues lo decidí creo que dos semanas antes o una semana antes yo no nunca había hecho distancias así con bicicleta pues yo entrenaba lo típico en el gimnasio y salía de vez en cuando con bici de montaña me gustaba bajar la montaña fíjate que fue la primera vez en mi vida que me puse los zapatos estos con calas el zapato que se pega al pedal la primera vez fue para hacer 450 kilómetros vale entonces lo que me llevo de eso fue que hubo algo que era lo que lo que me hizo el primer día fueron 300 kilómetros casi que yo a día de hoy sigo pensando no sé cómo lo hice pero pero lo hice vale y el segundo día creo que fueron 160 o 170 claro el segundo día yo estaba ya muerto pero bueno yo calenté dormí creo que unas seis horas o así me tomé ibuprofeno unas pastillas de estas relajantes musculares y demás porque estaba reventado lógicamente me subí la bicicleta y me fui sabes la frase que yo tenía en mi cabeza cuál era si no puedes conseguir esto que sólo depende de ti no vas a poder conseguir nada en la vida el único factor que ahí estaba en juego era la fuerza de voluntad no la fuerza mental que yo tuviese nada más todos los demás todos los otros pensamientos que pasaran por mi cabeza de me duele la pierna me duele el brazo me duele el culo porque cuando yo llevaba una hora en la bicicleta ya me dolía todo claro total y el primer día fueron casi 17 horas en bicicleta la frase es si no puedo con esto que sólo depende de mí no podré lograr nada más cierto efectivamente si eso nuestra polas al mundo empresarial pues tú igual que yo te habrás llevado 80.000 hostias porque hay un montón de factores que no dependen de nosotros si total entonces es subir un vídeo a redes sociales porque yo quiero seguir o quiero lograr ese sueño en la música y subir un vídeo al día en redes sociales sólo depende de una persona de ti nadie más lo único y mejor dicho básicamente nadie puede hacer nada por nadie si esa persona no tiene la voluntad de hacerlo primero eso es todo efectivamente bueno jonathan estuvo buena la charla si o no yo me quedaría aquí cuatro horas más luego es que tenemos que hacer más yo creo que tenemos que parar acá porque tenemos que hacer más me gustó mucho hablar con vos mi bro veo que es una persona con mucho conocimiento mucha experiencia que viene creciendo bastante con todo el tema de las redes con todo el campo empresarial y emprendedor creo que podemos seguir aportándole mucho más a los artistas a los ellos a toda la gente que está acá viéndonos y no pues muchas gracias mi hermano por habernos regalado este tiempo gracias a ti también por la invitación y podemos podemos hacer un llamamiento si a los artistas que nos estén viendo les ha servido esto que dejen un comentario y en la próxima edición que hagamos podemos preparar algo más en concreto en tema de redes y ponerlo quizás algo más bajado a tierra para que sigan implementando no y no pierdan esa práctica imagínate que nos vemos en dos meses pues en dos meses vemos los comentarios que estáis poniendo aquí sí y los vamos a bajar a la tierra desde cada uno la experiencia y el expertise que tiene para para darle algo que de verdad les aporte y lógicamente que tienen que haber puesto en práctica desde este primer vídeo y empezamos a mostrar los resultados empezamos a mostrarlos eso estaría estaría muy bien y sería algo brutal ver que tu comunidad ha tomado acción por este ratito que hemos hablado aquí y ojalá verlo ojalá verlo y recibir mensajes y que me digas oye jonathan me ha escrito un chaval de un chico de guatemala que empezó a hacer vídeos y le está yendo bien ojalá excelente eso es lo que queremos precisamente bueno mi gente este es jim bayon el podcast donde vas a aprender y a entrenar sobre todo lo que tiene que ver con tu desarrollo artístico y tu carrera musical y